Cada 10 de mayo se celebra en México el Día de las Madres y con ello una serie de actividades culturales y comerciales, pero también para los abrazos y muestras de cariño. Sin embargo, ¿cuál es el origen de esta celebración? Los antecedentes están desde la Grecia Antigua, cuando se rendía honores a Rhea, madre de los dioses Zeus, Poseidón y Hades. Después los romanos siguieron con la tradición, pero destinaron el día 15 de marzo. Después el cristianismo transformó esta celebración encontrando su razón en la Virgen María. Sin embargo, no fue hasta el siglo XIX que en Estados Unidos, cuando se reivindicó de manera oficial varias mujeres de 18 ciudades, se unieron para celebrar su día, pero la celebración no se institucionalizó hasta que los esfuerzos de Ana Jarvis dieron frutos para honrar a su madre, que había fallecido en mayo en 1905. Para honrarla comenzó una celebración en 1907 y comenzó a enviar cartas a los gobernantes de todos los estados, para homenajear a las madres en general. Fue hasta 1914 cuando el entonces presidente Woodrod Wilson firmó un proyecto de ley para reconocer el Día de la Madre como fiesta nacional cada segundo domingo de mayo. En México la celebración comenzó en 1922, por iniciativa del entonces secretario de Educación Pública Rafael Alduzín, quien publicó una convocatoria para que el 10 de mayo fuera consagrado por los hijos, a enaltecer en vida o en memoria quienes les dieron la vida. La convocatoria fue bien recibida por el presidente Álvaro Obregón, que oficializó la fecha y con el paso de los años se arraigó entre los mexicanos. De acuerdo a la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, actualmente el Día de las Madres se celebra en más de 80 países.